Seguimos batiendo lo bien rico, porque aquí hay más y más comida Esta es la canción que estaban solicitando Y para el pequeño Anthony Sam, de parte de su papito Anthony Deyo con mucho amor Tarde a tu vida, tarde a tu corazón He llegado cuando tú partías en los brazos de otro amor He llegado tarde a tantas cosas y no había sentido tanto, tanto dolor Como esta vez ya tiempo no llegué a un amargo de tu corazón Como cuesta, como cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor Qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí Sé que tu cariño me compensaría, y ahora triste veo que no es así Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí Pensé que tu cariño me compensaría, y ahora triste veo que no es así Para el amigo Lobo y Sebas de Quiroz, el único que respira bajo el agua Toda la gente de Cadena de Hotel es el Sol, Pepito Guevara Esta notita también por ahí, Hugo Morales Como cuesta, como cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor Qué difícil, qué difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí Cantamos Una Más fuerte Pensé que tu cariño me compensaría, y ahora triste veo que no es así Sé que tu cariño me compensaría, y ahora triste veo que no es así Qué bonito Víctor Romero Cómo les extrañé Cicladio Perú Ajá ¿Quién no ha extrañado este ambiente? Gracias papalito Chicas un grito Chau 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 Chau